El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el Acuerdo de Paridad de Género y emitió las directrices precisas para realizar el proceso electoral. En las próximas elecciones de 2023-2024, los partidos políticos están obligados a presentar como candidatas a al menos cinco mujeres en las nueve entidades, donde se elegirán gobernadores, así como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, tendrán que definir en qué entidades habrá de postular cinco candidatas mujeres y cuatro hombres, garantizando que ninguno de los géneros sea postulado exclusivamente en entidades de baja competitividad. Una mayoría de tres magistrados contra dos rechazó el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que ordenaba a los partidos políticos postular a cuatro mujeres y cuatro hombres en solo ocho gobernaturas. Al respecto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera reconoció que cumplir con el Acuerdo de Paridad es una regla que debe seguirse. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña mencionó que los partidos son libres de elegir a sus candidatas, mientras que la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso celebró la decisión. Las entidades donde se renovará el Ejecutivo local en 2024 son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el gobierno de la Ciudad de México. La magistrada, Yaineo Talora, recordó que solo tres de ellas fueron gobernadas por una mujer. El Instituto Nacional Electoral deberá supervisar que los partidos cumplan con el principio de paridad total. Sigue escuchando información útil en UNO TV.